Esto porque la Asociación Colombiana de Ingenieros propone disminuir los voltios en el consumo sin afectar a los hogares colombianos. Además, también proponen que se debería dar incentivos de ahorro para reducir la demanda de la energía. Juan Diego, ¿cómo podría funcionar esta propuesta? Así es, Lina, pues este gremio propone que se baje de 120 a 118 los voltios sin afectar, como usted decía, el servicio de energía en los hogares. Entonces, teniendo en cuenta que el nivel de los embalses está en un 29,8% y si llega a un 27%, se declararía un racionamiento de energía en el país. Cuando el país se enfrenta a condiciones desfavorables por el fenómeno del niño y agota sus reservas hídricas, es donde entran las plantas térmicas a atender la demanda de energía. Sin embargo, se advierte que desde ahora se debe entrar en un ahorro para evitar un apagón. Si no ahorramos por lo menos un 5% o más rápidamente, corremos el riesgo de quedarnos sin energía. Y es que el nivel de los 23 embalses en Colombia iniciaron en este año en un 70% y hoy están en un 29,78%. Y si se llega a un 27%, el país entraría en un racionamiento de energía. Un programa de ahorro muy intensivo de energía que posiblemente incluya también algunos incentivos. Por ejemplo, el que ahorre, que tenga una tarifa menor y el que consuma mucho, pues el garrote, una tarifa más alta. Creemos que es urgente. El gobierno nacional le ordenó a las plantas termoeléctricas que operen al máximo de su capacidad esta semana. De esa manera no se utiliza el agua para generar energía y entonces logramos que los embalses no se reduzcan tan rápido. Aunque estas plantas apoyarán el suministro de energía, es necesario contemplar otras fuentes. Pero el problema va a seguir para el 2025, sobre todo en Bogotá. Ya se ha hecho el anuncio de que las redes de transmisión no son suficientes. Todavía se esperan medidas adicionales como estímulos para los usuarios para que baje el consumo de energía.